Este es un capítulo que me emocionó mucho a la hora de enterarme que iba a poder reflexionarlo junto a todos ustedes, los que están del otro lado de la pantalla. ¿Por qué? Quizás porque lo vine a entender y a asimilar después de haber cometido muchos errores e intentar hacer justicia con mis propias manos, con el soul de mi historia. Sí, me hubiese encantado decirte que abrigué en mí el ejemplo de honra que nos deja David en esta historia, pero amigos hay que tener mucho dominio propio para controlarse, luego de tener la oportunidad que tuvo David, después de la posibilidad de poder quitarse el problema de raíz y hacer justicia. Cuando enfrenté mi dilema me faltaba entender muchas cosas de la vida, la inmadurez, la autosuficiencia, el orgullo, entre otras cosas, eran falencias en mi vida que entraban en conflicto con varios elementos que Dios promete sembrar en nosotros cuando realmente creamos una relación personal con Él, como la paciencia, la templanza, la benignidad, el mismo dominio propio. Entre otros, tuve que aprender esta lección con mucho dolor, pues perdí muchas cosas en el camino, creyendo que al resolverlas a mi manera estaba haciendo lo correcto. Gracias a Dios, David pensó diferente, se dejó guiar por Dios, lo ayudó a mirar hacia adelante, le ayudó a ser un ejemplo de honra a quienes le seguían. Muchos pudieron decirle, oye, pero qué débil, o qué tonto, pero Saúl merece morir, pero si él ha hecho tantas cosas malas, tienes que hacer justicia. Pero David no se dejó llevar por eso, él solo sembró honra, la misma honra que cosechó por años y que recibe del mismo Dios hasta el día de hoy. Amigo, enfócate en esto, amiga, enfócate en esto, no se trata de la otra persona, se trata de ti, de quién eres tú y qué quieres formar en ti, se trata de crecer en Cristo, de crecer como personas. David nunca alcanzó la perfección, cometió más errores, pero nunca dejó de humillarse ante su Dios para que lo siguiera procesando. Y mientras pudo, buscó dejar en sus soldados la mejor lección de integridad y honra que jamás imaginaron recibir. Le doy gracias a Dios por ese David que, en la cueva de mis problemas, me permitió aprender su gran lección y salir de la cueva, de ese lugar, para más nunca desear hacer justicia por mi propia mano. Sal de la cueva, sal de ese lugar, permítela a Dios obrar las cosas, dale la oportunidad a Dios de que te guíe para hacer lo correcto. Este fue el capítulo 24 de Primera de Samuel. Mi nombre es Giovanni Ramírez y este es el último capítulo en el que los acompaño. Bendiciones. 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 Gracias.